Bravo, se apoya, se abre el crucheta, se entra el segundo palo, Rilamonti sale y se termina quedando, cabezazo de Gótesa Martín, la sacó Rilamonti sobre el rinco. Y Gótesa Martín, la sacó Rilamonti, hace el segundo, la sacó Rilamonti, quinta patajada de la fucha. Si señor, dos atajadas, eh, eh. La torre de Raya, se entra el segundo palo, terminó despejando, dejando la corta, ahora salirle, va a colocar Rilamonti, Podería cruce, entro atrás, el Oso Prato, piro, padió con una infancia, Rilamonti, Rilamonti, se ve a 23, sensacional, Rilamonti, extraordinario, lo que sacó el arrojero, se le metía al ángel, el segundo palo, maldito. Un momento realmente tremendo. Se designa de posibilidades, que aún no asunto capitalizar, viene el centro, violentísimo, el cabezazo, Rilamonti, lo que sacó Rilamonti. La torre de la patajada del campeonato, un centro que apenas rozado, es un recorrido del arquero rapidísimo de la acción. Último 15 más el agregado, lateral. Peligro, la Rondo, se acomodó la Rondo, la filtró al área, la peinó Lerdo, la pelota al medio de Rojas, Fernández Rigamonti, 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 reivindicándose de la que se le había caído, un tapadón contra Toñi, que era un gesto acrobático, la tiró de espalda. Y claro, volvía en tres, centro de Miranda, la Rondo, la bajó. Toñi, la línea, en la línea, en la línea, en la línea, Rigamonti, en la línea, Rigamonti, heroico, como un superhéroe, como un superhéroe, Rigamonti en la raya, era gol, era gol de defensa Toñi, no se puede creer, no se puede creer, ya estaba adentro, la pelota la sacó Rigamonti, la línea, Juan. Bueno.